Música ¿Qué significa huracán para vos? ¿Quién? ¿Huracán? Bueno, bueno, pues me voy a tomar un fernac. ¿Huracán? ¿Hurací? ¿Qué cosa? Una güey. ¿Huracán dijiste? ¿Otra vez que jugamos hoy? ¿Huracán? ¿Huracán? ¿Yo qué sé? No, perdón. No te puedo, Jerry. Yo me voy a amenazar con eso, pero... No sabía contra quién. La verdad, es una pregunta media rara porque no estoy acostumbrado, ¿no? Es un nombre que, te juro, como que me suena, pero hay muchas cosas. Hay muchas cosas. Como esta fiesta, la familia, los chicos, el socio. La verdad que, nada, qué sé yo. Creo que es algo que está dando vueltas por ahí, pero la verdad no tengo ni idea qué es. Sinceramente no tengo ni idea. Les pido disculpas, ¿eh? Les manda un saludo grande a la gente de Salón del Sur. Chau. ¿Qué significa huracán para mí? Nada, no existe. No pasa nada. ¿Y fue chico? Un filo de mierda. ¿De la vez? Nada más. Nada. Huracán, un montón de basura, en la quema, ¿eh? Son mubres, nacieron sucios y rastreros. Es un asco. ¿Qué va a hacer? Pobre gente. Se descansan solos, como dicen los pibes. ¿No es el que pico huracán para mí? Otro hijo bobo, otro hijo bobo. A vos te digo, quemero. Socao, socao, chequero, socao, 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 chequero, socao, socao. Nada. Un clásico, un partido donado, ya está. Eso es. No tiene significación. ¡Qué botón! ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? No sé, no sé lo que pasa. Es la punita de Pacán Noticias. Sinceramente. ¿Qué? ¡Qué es lo que pasa! No sé, 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 no sé. ¡Gracias! 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 ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!